El base de luz a fuerza y perseverancia El internacional Maris López El respaldo total de Huancayo Huancabelica Ayacucho Acuríbat Y todo el Perú Pacachito presente Chongos Bajo Guatrapupio, Labreña Salud, salud, salud Y esto es Este corazón Y lo cantamos Y lo cantamos Volver a tiras Cuando mañana Me той a mi bailar Volver a tiras Volver a tiras Cuando mañana Me suerte Volver a tiras Cuando mañana Me la bailar Volver a tiras Cuando mañana Me suerte Nunca más volveré a tu lado Con tus traiciones me has ido Nunca más volveré a tu lado No quiero seguir su pie Nunca más volveré a tu lado Con tus desprecios me has ido Nunca más volveré a tu lado No quiero seguir su pie Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Y la mancha más alegre Salud, salud y arriba la cervecita Y volver a hacer la cerveza, salud Y volver a tirar Cuando mañana el día me va a ir Volver a tirar Cuando mañana el día me va a ir Volver a tirar Volver a tirar Volver a tirar Cuando mañana el día me va a ir Volver a tirar Volver a tirar Cuando mañana el día me va a ir Nunca más volveré a tu lado Con tus traiciones me has ido Nunca más volveré a tu lado No quiero seguir su pie Con las señoras mujeres ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Mujeres! ¡Arriba! ¡Los abuelos! ¡Los sabéis! Y salud, salud, salud Arriba los vasitos ¡En las señoras ¡Arriba Botayo! ¡Un sabéis! ¡Los abuelitos! ¡Los abuelitos! ¡Y el Tierra de Mercurio! ¡Los abuelitos! ¡Hola! Aquí se dice Yo quiero que tú andes llorando, si nunca valoraste a mi gran amor, olvídame para siempre. Cuida, 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 a ver. Mañana cuando me vaya de tu lado, yo quiero que tú andes llorando, si nunca valoraste a mi gran amor, olvídame para siempre. Así, para Guaribamba, Dichos, Tucumán, San Miguel de Huayua, la familia Yáñez, salud, salud. Salud, la familia Captcha Flores, carina, salud. Vandero Music, y la band de mío, que se quita el aniversario de Víctor Nacional, Mariborio Romes. Esa huerte sí, esa huerte sí, esa huerte sí. Ahora sí lo cantamos cinco de la mañana. Lo cantamos todos, todos. Cinco de la mañana, listas las chicas. A ver, a ver.